El dentista salva, en el que salva se llama Jesucristo. Así es que a él debemos de seguir, puesto los ojos, dicen el actor y consumador de la fe que es Cristo Jesús. Así es que no quites la mirada de Cristo. Alabado sea el Señor y apeguémonos a lo que es la palabra. En esta mañana vamos a hacer una breve oración para que sea Dios que nos guíe, nos conduzca, alabado sea el Señor. Y si tú tienes, amado hermano, pastor, o sea como, no importando lo que tú estás desempeñando, sea ministro, posto, puedes llamarnos y comunicarte con nosotros. Ahí está el número telefónico, alabado sea el Señor. Puedes hacerlo a través también de las redes sociales, alabado sea Cristo. Y nosotros podemos también contestarte las preguntas que tú tengas, alabado sea el Señor. Vamos a orar en esta preciosa mañana, mi buen Dios que estás en gloria. Te damos gracias por este hermoso privilegio que nos permites de estar en esta mañana, en este lugar, compartiendo, Dios mío, con los hermanos que nos están viendo, Dios, a través de este medio. Gracias por este medio, Dios, alternativo que tú nos has permitido, para que a través de este medio la gente, Dios, a la distancia, ya en cualquier parte del mundo, pueda escuchar tu palabra y saber, Dios mío, que hay un Dios que todo lo puede, hay un Dios que salva, hay un Dios que liberta, hay un Dios que revienta cadenas, Dios mío, que rescata del hoyo, del cautiverio que mucha gente hoy está viviendo, Dios mío, que rescata de las drogas, Dios, que rescata del alcohol, eres tú el único que puedes cambiar la vida del ser humano. Y pedimos, Dios mío, en esta mañana que tú tengas misericordia. Mira, Dios, por el proceso que está pasando, Dios, este mundo, Dios mío, está pasando un proceso, el ser humano está padeciendo, Dios, tremendamente, pero sabemos que para ti, Dios mío, no hay nada imposible, que tú tienes compasión de tus hijos y a su debido tiempo tú nos levantarás, Dios, en el nombre de Jesús. Ayuda a los hermanos, aquellos que, Dios mío, que están arriesgando aún sus propias vidas, llevando este Evangelio, Padre, donde hay persecución, donde están persiguiendo a los hermanos por llevar esta palabra, pedimos que tú les guardes y les protejas en el nombre de Jesús. Tu palabra dice, más bien aventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. Gracias, Dios, en esta preciosa mañana, por esta oportunidad que nos permites. Pedimos, Dios, que tú nos des palabras y que podamos hablar, Dios mío, su palabra, y no, Dios mío, palabras de hombres en este lugar. En el nombre de Jesús. Amén. Así vamos a continuar y vamos a leer, vamos a leer un pasaje bíblico en el libro de Primera de Pedro, en su capítulo 4, verso 11. Para siempre hacemos y leemos estos versos bíblicos antes de entrar al tema, alabado sea el Señor, como introducción al mensaje. Leemos Primera de Pedro, el capítulo 4, versículo 11. Nosotros somos hermanos, un grupo de hermanos independientes, no pertenecemos a ninguna institución, no pertenecemos a ninguna empresa, por así decirlo, alabado sea el Señor. Si hay personas que se ofenden, porque le decimos a veces algunas iglesias, empresas, no tenemos problemas por eso, alabado sea el Señor. Pero el asunto es que muchas personas están usando la iglesia como fuente, como fuente hermano de ganancia, como para obtener lo que nunca pues habían tenido y poder así realizar sus sueños a través de muchas personas que están llenas posiblemente de ignorancia, alabado sea el Señor. Así es que aquí estoy, aquí estamos con el hermano Abraham, compartiendo con ustedes. Y vamos a leer la palabra en el libro de Primera de Pedro, en su capítulo 4, verso 11. Su palabra dice, honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios le da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria al imperio por los siglos de los siglos. Si usted habla, hable conforme a lo que está escrito. Si usted ministra, ministre conforme a lo que Dios le ha dado a usted. Alabado sea el Señor, no abuse de lo que Dios no le ha permitido, no le permite. Pero hay gente abusadora que se sale de los parámetros bíblicos y se va, hermano, muchas veces haciendo cosas que no están en la Biblia. Alabado sea el Señor. Y hay muchas prácticas dentro de las iglesias hoy que no están apegadas al canon bíblico, no tienen sustento bíblico. Por lo mismo tanto, no podemos nosotros compartir con personas y ponernos al lado de ellos cuando no tienen como referencia y como base fundamental la palabra. En el 4.6 de 1 Corintios, la Biblia dice, pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo a mí y en Apolos, por amor de vosotros. Para que nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito. No sea que por causa de uno o se van a escase unos a otros. No debemos de pensar más de lo que ya está escrito. Entonces, no le da autorización la Biblia, no le da las facultades tampoco de poder decir, bueno, yo voy a introducirle ciertos mecanismos, hermano, a la palabra para que se sienta más atractiva. No se trata de eso. Se trata de presentar la palabra. Si la palabra va dura, alabado sea el Señor, déla así como está. Porque no puede usted acomodar la palabra. A nadie, a ninguna persona se le puede acomodar la palabra. Porque la Biblia es bien clara, la Biblia es bien específica. La palabra es indestructible, es incambiable. Así es que ninguna persona en este mundo tiene la autorización, por muy inteligente, por muy sabio que seas, por muy estudioso que seas, pero si tú te sales de los parámetros bíblicos enseñando diferente enseñanza de la que no está establecida en la Biblia, de la que Cristo no dejó como establecida para que tú prediques, no debes de hacerlo porque ya está establecido esta palabra y esta palabra debemos de predicarla. Que nadie debe tener más alto concepto del que ya está escrito. Nadie, nadie en esta tierra debe de tener otro concepto más del que ya está escrito. En el libro de Segunda de Corintios, vamos a leer unos pasajes bíblicos y ahí entramos al tema. En Segunda de Corintios, en su capítulo 4, verso 4, en su capítulo 4, verso 2. Antes bien, anunciamos, antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia. Primero, cuando tú prediques el Evangelio, no andes con astucia, no busques mecanismos, busques métodos para tratar posiblemente de que tu iglesia se llene de membresía, porque eres astuto para hacer las cosas. Entonces, no se trata de eso, no andando con astucia, como mucho, le gusta ser astuto y andar con astucia. Alabado sea el Señor, buscando aditivos para poder tener un crecimiento, hermano, tener una membresía bastante grande sin el conocimiento de Dios, sin la enseñanza básica a los hermanos. Alabado sea el Señor. Ni adulterando la palabra de Dios, ni adulterándola. Cuando la adulteras es porque le cambias el verdadero sentido a la palabra. No debes de cambiar el verdadero sentido, porque el verdadero propósito de esta palabra de Dios hacia nosotros es que tú lleves este Evangelio gratuitamente. Ahora, cuando tú vienes y dices, yo quiero ser pastor, pero muchas veces hay personas que quieren ser líderes, quieren ser personas de reconocimiento en esta sociedad. ¿Por qué? Porque miraron en otras personas que, por ejemplo, hay pastores que hoy, hermano, tienen, viven bien cómodos, tienen comodidades, viven exageradamente, hermano, en la, me entiende, en bonanza, viven en tranquilidad, como la Biblia dice, que el que ama su vida en esta tierra la va a perder y el que aborrece su vida la va a ganar. Así es que hay mucha gente que hoy está usando el Evangelio con tal, hermano, de enriquecerse, de obtener ganancias. Hay gente que no está haciendo como Dios manda en su palabra. La Biblia dice en Filipenses, en su capítulo 1, el verso 15, hay algunos que dicen que la verdad predican a Cristo por envidia y contienda. Dos cosas, dos cosas fundamentales que hoy vemos a diario, hoy vemos constantemente, hermano Abraham, que hay gente que está predicando a Cristo, uno dice por envidia, ¿verdad? Por envidia. Y cuando lo haces por envidia es porque posiblemente estás envidiándole ciertas cosas materiales. La Biblia dice que no tengas envidia de los impíos, de los que ahora tienen posiblemente riqueza. Entonces, la mayoría de cristianos, la mayoría de pastores, apóstoles y ministros, siempre han deseado, hermano, obtener ganancias deshonestas, no importando de dónde vengan. El asunto aquí es que se han propuesto obtener esa ganancia, no importando si viene de dinero sucio, pero ellos, la mentalidad es obtener dinero. Ese es el problema, que por envidia, hermano, predican el Evangelio. Y la envidia, hermano, ahí es cuando se pone en acción lo que es la palabra codicia. Hay mucha gente que es codiciosa y desea lo que, la Biblia dice que no codices ni el burro de tu hermano, no codices a nada de lo que tu hermano tiene. Pero hoy mira usted que hay gente, hermano, que codicia cada cosa que usted tiene y desea tener aqueo a todo costo. Y hay mucha gente que hoy se dedica al pastorado, hermano, pero con esa intención, con ese propósito de obtener ganancias deshonestas. Desde que a través de la Biblia, porque esta Biblia la están usando, hermano, hoy como la fuente de una ganancia monetaria. No la están usando como, hermano, como dice aquí, que esta palabra es para salvación y es guía para llegar al cielo. Hay gente que está usando esta Biblia, hay gente que se ha enriquecido, hermano, a través de esta palabra, pero usándola a su manera, manipulándola y manipulando la audiencia. Porque hay gente que hoy le dicen, hermano, es necesario que usted dé sus diezmos. Sí, pero, ¿cuál es la enseñanza básica que tienes tú respecto al diezmo? Hay gente que está siendo manipulada a través de los diezmos. Los diezmos no pueden reemplazar a Cristo. El diezmo no aparece en el Nuevo Testamento. Cristo no vino a predicar el diezmo. Los apóstoles tampoco predicaron del diezmo. Alabado sea el Señor. Predicaron de que todo aquel que tenía algo que vendiera lo que tiene y que dé a los pobres. Que eso es muy diferente. Pero hoy no lo están haciendo. Entonces hagamos conforme a lo que hicieron los apóstoles y a lo que Cristo hizo. Alabado sea el Señor. Así que nadie hoy, nadie, hermano, posiblemente hayan ciertas personas, pero contadas, que están haciendo las cosas como Dios manda. Pero, hermano, hay un 85, 90% que no están haciendo como Dios dejó escrito esta palabra. Le han cambiado el sentido de esta palabra. Por eso la Biblia dice en Gálatas, si alguno viene con otro evangelio, que no sea este, dijo el apóstol Pablo en el capítulo 1 de Gálatas, del 6 al 9, entonces, quien dice, sean a tema, no lo recibáis, porque aunque venga del cielo, dice, y algún ángel que lo haya traído, no es el verdadero evangelio. Entonces, usted mira hoy un evangelio diferente. No el evangelio que Cristo dejó. Un evangelio que está más basado en términos, hermano, en cosas materialistas. Ya no un evangelio basado en la gracia de Cristo, en el amor, en la misericordia. Entonces, todo eso se ha perdido hoy. Y usted compara, hermano Abraham, la Biblia con la iglesia actual. No es posible que, hermano, esa comparación compagine, hermano, con nuestros, con los acontecimientos actuales. La palabra dice una cosa, pero viene el predicador y cambia el sentido de esa palabra. Tratan siempre de transversar la palabra, de cambiarla y adulterarla. Alabado sea el Señor. Y usted, ¿qué opina, hermano Abraham, respecto a todo esto que está aconteciendo? Bueno, estamos de acuerdo, ¿verdad? Este, lo importante es aquí, este, hacer conforme a lo que está escrito. Porque este es el fundamento que Dios nos ha dejado, de que debemos de presentar este evangelio. Hay dos razones grandes por qué se debe de hacer, porque sabemos de que en el ser humano, ¿verdad? Hay dos eternidades que el hombre debe de tener siempre, ¿verdad? En su mente, en su corazón, a donde Él quiere ir. Y sabemos de que, si este evangelio no lo presentamos, ¿verdad? Conforme a las santas escrituras, como dice la palabra de Dios, como aquí nos ha dejado esta guía a Dios, porque esta es la guía para llegar al cielo. No podemos encontrar en ningún otro lado, ¿verdad? Otro medio para poder entrar al reino de los cielos, sino que presentando un evangelio verdadero y sincero al ser humano, para que el ser humano pueda entender de las cosas que Dios ha decidido a través de esta palabra. Cristo vino a esta tierra a darnos un ejemplo de cómo debemos de conducirlos, de cómo debemos de caminar en esta tierra y de las cosas que debemos de hacer. En la Santa Escritura, ¿verdad? Nos dejó de lo que era justo y de lo que era injusto, de las cosas que, ¿verdad? Que es necesario para que estas cosas, ¿verdad? Tengan provecho en nuestras vidas. El evangelio, Cristo lo ha presentado gratuitamente, ¿verdad? Él vino a esta tierra a padecer por cada uno de nosotros. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él vino a rescatar la humanidad de una esclavitud que estaba atada, ¿verdad? Atada a las tinieblas, ¿verdad? Atada al pecado. Pero el Señor vino a romper todas esas cosas. Él vino, ¿verdad? A demostrar que solamente a través de Él podíamos encontrar ese perdón, esa vida. El ser humano debe entender que este evangelio es predicado por dos razones, que es el infierno y que es también el reino de los cielos. El hombre debe decidir, ¿verdad? A qué lugar, a dónde él quiere ir a morar, a dónde él quiere ir a pasar. La Biblia dice de la eternidad. Entonces, por eso es necesario. Y le decimos, ¿verdad? A las personas que prediquen este evangelio, pues que lo prediquen de la manera sanamente, de la forma, ¿verdad? Humilde, de la forma así como el Señor nos ha recomendado que debemos de hacerlo. Este evangelio no es para hacer negocio, se lo decimos con la palabra de Dios, no es para hacer negocio. Este evangelio no, Dios no se lo ha dejado al hombre para que haga, ¿verdad? Vienes en esta tierra, para que el hombre se lucre de este evangelio, para que el hombre obtenga posiciones en este planeta tierra. Dios dejó este evangelio, ¿verdad? Para que nosotros podamos guiarnos, ¿verdad? A través de esta palabra. Así que estamos aquí es para decir una verdad. Y le damos gracias a Dios, ¿verdad? Que Él nos permite de poder decir lo que está aquí escrito, de lo que dice la Santa Palabra, ¿verdad? A través de esta hermosa Biblia que Él nos ha dejado, para que nosotros podamos conducirlo cada día en esta tierra. Amén. Amén, alabado sea el Señor. Así continuamos, continuamos porque es necesario que en estos tiempos nosotros prediquemos esta palabra. Ahora, a tiempo y afuera de tiempo, no debemos de detenernos por ningún momento de estar anunciando esta hermosa palabra. Alabado sea el Señor. En Primera de Tesalonicenses 4.11, dice la Biblia, y que procuráis tener tranquilidad y ocuparos en vuestro negocio y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado. Mire usted, la palabra no es negocio. Debe de ocuparte los negocios. Hay gente que tiene su negocio que se ocupe de su negocio, pero no creas que esta palabra es negocio, que tú puedes hacer negocio con ella. Alabado sea el Señor. La fe no se debe de vender. Y toda la persona que está vendiendo esta fe, alabado sea el Señor, va a tener problemas serios delante de Dios en aquel día. Porque la Biblia dice que tú vas a dar cuenta a Dios de todo lo que hiciste en esta tierra, sea bueno o sea malo. Alabado sea el Señor. Y la Biblia dice en el libro de Mateo 7, allá por su verso 15, alabado sea el Señor, de que muchos, del 15 en delante, el 21, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, en tu nombre profetizamos, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre, bueno, hicieron un montón de cosas. Pero el Señor en ese momento, el Señor les va a declarar, y les va a decir, yo nunca les conocí a ustedes, apártense de mí, hacedores de maldad. Así es que, hay gente que hoy dice, cree que, dice que cree estar en la presencia de Dios, pero está haciendo cosas de las cuales Dios no las avala. Ese es el problema de hoy. Que hay gente que tiene la apariencia, hermano, de ser piadoso, tiene la apariencia, porque se demuestran ante los hombres, con vestimentas espléndidas, dice la Biblia, pero por dentro son lobos rapaces, son lobos vestidos de ovejas, alabado sea el Señor. Capítulo 12, segunda de Corintios, verso 10 y 7, dice, pues no somos como muchos, que mendran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios hablamos en Cristo. La Biblia dice en 4, 12 de Hebreos, que su palabra es más cortante que toda espada de los vilos. Bueno, hay gente que solo está usando un filo de la palabra, no está usando el otro. Hay gente que predica este Evangelio por conveniencia propia, porque le conviene predicarlo. Y se fundamentan, hermano, muchas veces en cosas, en cosas, en prácticas mundanas, más que todo. meten un montón de cosas dentro de las iglesias, un montón de adictivos, donde lo que pretenden es tener entretenida la iglesia, con tal de que no se les vaya la economía. Ese es el problema, porque se les va el miembro, se les va el ingreso, alabado sea el Señor. El capítulo 3, verso 1, dice, de segunda de Corintios, mi hermano, si tú estás ahí en tu casa, alabado sea el Señor, puedes ir con nosotros a la palabra, consíguete ahí un lapicero, un cuadernito, alabado sea el Señor, y vamos y aprendamos de la palabra. La Biblia dice en Isaías, capítulo 5, verso 13, que por falta de conocimiento, perece el pueblo. En 4, 6, Dios sea, también dice lo mismo. Así es que, por falta del conocimiento, perece el pueblo, porque no tiene conocimiento, y fue llevado cautivo. ¿Cautivo por quién? Por los hombres que falsifican la palabra, por los hombres que hoy, están adulterando la palabra, por los hombres que tienen apariencia de piedad, pero son lobos rapaces, por esos hombres que se visten de ministros de Cristo, pero no son ministros de Cristo, sino que Satanás mismo la está usando. Comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos, o tenemos necesidad, como algunos de vosotros, de cartas de recomendación para vosotros, y recomendación de vosotros. Nosotros no venimos buscando que alguien nos recomiende, usted no nos mira con un rótulo en el pecho a nosotros, con una identificación, con un carnet que diga, yo soy gulano, no. El testimonio de nosotros, hermano, debemos de darlo a través de esa bendición, y de lo que Dios ha sembrado, de lo que Dios ha dado a nuestras vidas, es llevar este Evangelio. La verdadera reputación está en nosotros, en nuestro corazón, el testimonio es la carta leída entre la sociedad, así es que no ocupamos cartas de recomendación, porque usted dirá, porque usted es estudioso, y usted es un teólogo posiblemente en la palabra, ha sacado doctorados bíblicos, y tiene avances teológicos, pero eso, hermano, eso sale sobrando, alabado sea el Señor, cuando tú vienes y estudias para tratar de adulterar, y cambiar el sentido bíblico, porque hay mucha gente que hoy, sacó un estudio, pero solamente lo hicieron para, para buscar la forma como torcer las Escrituras, alabado sea el Señor. En el capítulo 2 de, en el capítulo 2 del libro de 1 Corintios, leemos, así que hermanos, cuando fui a vosotros, cuando fui a vosotros, dice, para anunciar el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras, o de sabiduría, no venimos con excelencia de palabras, como muchos que tienen palabrerío, como dice en el libro de, en el libro de Isaías, en el capítulo 3, verso 18, y por allá, en su capítulo de Jeremías, 12.6, que los que te halagan, te engañan, dicen, y tú eres en el curso de tus caminos, hay gente que es halagadora, en el capítulo 16, verso 17 y 18, hay gente que es halagadora, y, y, tantas palabrerías que aprendieron, y que por medio de tantas palabrerías, que han aprendido, dice la Biblia, que en la letra, mata al espíritu, bebifica, en la mucha palabrería, es cansancio a veces, en el 12, 12 del libro de Ecclesiastes, alabado sea el Señor, así es que es necesario, hermano, que, que nos apeguemos a la palabra, y hablemos conforme a la palabra, el apóstol dijo, el apóstol Pablo, dijo, así que hermanos, cuando fui a vosotros, para anunciar, dice, anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras, pues no propuse saber entre vosotras, cosa alguna, sino, dice a Jesucristo, dice, y este crucificado, es a Cristo, Cristo es el que da palabra, Cristo es el que da, no es, un estudio teológico, que tú hiciste allá, que ya vienes, con palabras, enseñadas por los hombres, mira lo que dice Gálatas, y ahorita entramos al tema, Gálatas capítulo 1, verso 10, alabado sea el Señor, es necesario, si tú tienes un cuaderno, un lapicero, vamos juntos, si estudiamos la Biblia, porque hay gente, que en estos tiempos, no se sabe, ni tan siquiera, un verso bíblico, y es fácil, presa de los mentirosos, de los engañadores, si tú, si tú apartaras tiempo, te aprendieras, imagínate, cada año, un año, tú te estuvieras aprendiendo, 365 versos bíblicos, si te aprendes un verso diario, un verso bíblico, y imagínate las personas, que tienen 20 años, de ser cristianos, hermano, y hay gente, que tiene 20 años, de ser cristianos, de estar en una iglesia, y no se sabe, un verso bíblico, es una vergüenza, muchas veces, para el cristianismo, que personas así, hermano, se dejen arrastrar, por prácticas, y dogmas, y cosas inventadas, por los hombres, la biblia dice, en Mateo, capítulo 15, verso 14, que un ciego, no puede guiar a otro ciego, ambos se van al hoyo, alabado sea el señor, pues busco ahora, dice Galatas 1, 10, busco ahora, el favor de los hombres, o el de Dios, o trato de agradar, a los hombres, pues si todavía, agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo, y eso es lo que la biblia dice, yo no tengo problemas, con lo que la biblia enseña, así es que hay gente, que nació torosida, hermano, y la gente, que nació torosida, hoy quieren que otros, también se tuerzan, igual como ellos están, hay mucho pastor torcido, apóstol y ministro torcido, pero ellos quieren, que uno también, se tuerza como ellos, y si usted no sigue, hermano, sus prácticas, entonces, se molestan con usted, y ya dicen, que usted, es un rebelde, capítulo 7, verso 13, del libro de Eclesiastes, la biblia dice, mira, la obra de Dios, cuál es la obra de Dios, nosotros somos su obra, porque Dios, ¿por qué? quién podrá enderezar lo que él torció, hay mucha gente torcida, pero quién puede enderezarlo, nosotros no, quién puede hacerlo, Dios puede hacerlo, pero quién puede, nadie en esta tierra puede enderezar lo que Dios torció, si ustedes están torcidos, Dios sabe, por qué, ustedes están ahí, pero un día, Dios mismo, les va a quitar a ustedes, esa autoridad, que hoy dicen tener, y que Dios, se las ha dado, pero no es posible, que Dios, esté en contra, de su pueblo humilde, dice, Eclesiastes 1, 15, si tú, puedes anotar estos versos, hazlo hermano, lo torcido, no se puede enderezar, y lo incompleto, no se puede contarse, alabado sea el Señor, así es que lo torcido, no se puede enderezar, el único que puede hacerlo, es Dios, si Dios torce a la persona, Dios torció al faraón, y Dios, lo torció, y lo endureció, con tal de usarle, alabado sea el Señor, ¿verdad hermano? Con tal de usarle, y le usó, para que, a través de este hombre, Dios pudiera mostrar, sus juicios, sobre esta tierra, a través de Nabu de Codosor, también, de Dios, hermano, hace cosas terribles, cosas maravillosas, que a través de este hombre, también, Dios le endurece, su corazón, y se cree ser Dios, y entonces Dios, hermano, a través de este hombre, Dios muestra su poder, en aquel lugar, de Babilonia, alabado sea el Señor, y ante, la vista, de todas las personas, que estaban viendo, a Sedrat, Mesat y Abednego, saliendo, del juego, hermano, del horno, calentado, siete veces más, y, y, todos, los ojos pudieron ver, de, hermano, de cuán grande, es el poder de Dios, por eso, Nabu de Codosor, se convence, que ahí, que no había otro Dios, más que, más grande, que el Dios, de Sedrat, Mesat y Abednego, así es que, el Dios que yo sirvo, es Dios poderoso, y si ustedes, no están cumpliendo, con lo que la palabra dice, Dios, les va a llamar a juicio, eh, vamos a, a entrar al tema, alabado sea el Señor, eh, el tema es, Evangelio gratis, en el capítulo 9, verso 18, la Biblia dice, de primera de Corintios, cual pues es, mi galardón, que predicando el Evangelio, presente gratuitamente, el Evangelio, de Cristo, para no buscar, mi propio, para no buscar, de mi derecho, en el Evangelio, se lo leo, en la versión, lenguaje actual, capítulo, 9, verso 18, la versión, lenguaje actual, pero entonces, que gano yo, que gano yo, con eso, nada menos, que la, satisfacción, de poder, anunciar, la buena noticia, sin recibir, nada a cambio, es decir, anunciarla, sin hacer, valer, mi derecho, de mi, de, 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 vivir, de mi trabajo, como apóstol, mire usted, la versión, lenguaje actual, le recomiendo, a las personas, que son, hermano, que, que, que siempre, están constantemente, estudiando, que se consiga, una Biblia, lenguaje actual, porque, le habla bien claro, alabado sea el Señor, y bien específico, dice, dice ahí, alabado sea el Señor, por esto, dice, pero entonces, que gano yo, dice, con eso, de que, de presentar, el Evangelio, gratis, nada menos, que la satisfacción, de poder, dice, anunciar, la buena noticia, sin recibir, nada a cambio, yo, le insto, y le exhorto, a todo diezmador, a toda persona, que diezma, toda persona, que hoy, da sus diezmos, es porque, quiere recibir, algo a cambio, no es así hermano, quiere recibir, algo a cambio, y la Biblia dice, en Mateo, que si tú das, das, sin esperar, nada a cambio, que es lo que yo espero, espero, que Dios, prepare un lugar, para mí, allá arriba, la Biblia dice, que no puedes hacer, tesoros en la tierra, donde el orín, y la polía, corrompen, haceos tesoros, en el cielo, donde ni la polía, ni el orín, corrompen, alabado sea el Señor, donde ladrones, no minan tu casa, ahí debemos de hacer tesoros, pero no hagas tesoros, en la tierra, alabado sea el Señor, si tú tienes, tesoros en la tierra, a las iglesias, que tienen hermano, que hoy, son instituciones bancarias, hay gente, que no le gusta, cuando nosotros, decimos esto, iglesias, que son instituciones bancarias, hermano, cuando tienen, millones, de lempiras, de dólares, en sus iglesias, en los bancos, ¿por qué no hacer tesoros, aquí? Por eso debemos de presentar, el evangelio gratis, y de dónde han sacado el dinero, de, hermano, del trabajo, de los hermanos, dicen, de donaciones, pero esas donaciones, ¿cuál es la finalidad? ¿por qué siempre van, a los bancos? ¿por qué no, vamos y contribuimos, con los pobres, con los más necesitados, si pastor, si hay en tu iglesia, allá hay gente, que está necesitada, que posiblemente, el día de hoy, no tengan que comer, ¿por qué no vas, y hablas con ellos, y le dices, hermano, ¿en qué puedo apoyarle, en qué puedo ayudarle? Tú tienes, la facultad, tú tienes, el poder, para hacerlo, tienes, hermano, como dicen, tiene, todas las, las posibilidades, de poder ayudar, hermano, porque tienes, el nivel económico, solvente, entonces, tú puedes hacerlo, una cosa, es que, que tengas, el poder, para hacerlo, pero en ti, no hay, la voluntad, necesaria, para hacer, y ayudar, al que más necesita, por eso, hoy hay gente, hermano, que no está predicando, el evangelio gratis, debemos de predicar, este evangelio, gratuitamente, a toda persona, Jesús dijo, y de predicar, este evangelio, 28 y 19, Mateo, y de predicar, este evangelio, de reino, a toda criatura, no dijo, vayan y prediquen, y cobren, por predicar, en ninguna parte, de la escritura, dice, que las personas, deben de cobrar, por predicar, el evangelio de Cristo, alabado sea el Señor, vamos con la Biblia, Mateo, capítulo 10, verso 8, Mateo, capítulo 10, verso 8, este es el otro lado, del filo, de la palabra, porque hay gente, que solo está usando, lo que le conviene, pero esto, que estamos predicando, no te lo van a predicar, en las iglesias, lastimosamente, no te dan, la oportunidad, para hacerlo, porque los púlpitos, hoy son púlpitos, privados hermano, donde ya no, a la persona, que no, que ellos dicen, que no es, no tiene la capacidad, para estar ahí, no le permiten, subirse a los púlpitos, porque, porque una, porque piensa diferente, que él, y al pensar diferente, que él, entonces hermano, cree que al subirse, al púlpito, el hermano, le va a arruinar, el negocio, más que todo, si se toca, hermano, lo que es, en el área económica, del dinero, cuando se toca eso, se lo bajan de los púlpitos, capítulo, capítulo 10, verso 8, del libro de, Mateo, sanar enfermos, limpiad leprosos, resucitar muertos, echar fuera demonios, de gracia recibisteis, da de gracia, hubo una persona, hubo un pastor, que, una persona muy, hermano, muy solvente, económicamente, le digo, de, de orígenes, árabes, le dijo al pastor, hermano, yo necesito que ore, por mi mamá, y si usted, ora por ella, y mi mamá sana, y yo le voy a dar a usted, 40 mil dólares, óigase bien, 40 mil dólares, si mi mamá se sana, yo le doy 40 mil dólares a usted, entonces, el hermano, usted cree que lo pensó tres veces, no, inmediatamente, él corrió, y lloró por la señora, pero, ¿sabe qué pasó? a la semana, la señora se murió, porque hay gente, que muchas veces, se mueve por el dinero, se mueve, por la promesa, se mueve, hermano, porque, él mira que, hay algo que conseguir, no es posible, ¿verdad, Manuel Abra? No. Seguimos. Bueno, eso es lo que, verdad, nos recomienda, y podemos ver, de lo que hemos, verdad, visto a través de la escritura, donde los recomendó el apóstol, Pablo, de qué debemos de hacer, de predicar, son las recomendaciones, que él nos da, ¿verdad? Cómo debemos de anunciar, este evangelio, y de qué forma, debemos de hacerlo, ¿verdad? Y, cuando nosotros, ¿verdad? Hay que señalar, siempre, las cosas, ¿verdad? Cómo son, nosotros siempre, ¿verdad? Lo que expresamos, lo decimos, a través de esta Biblia, el apóstol Pablo, lo recomendó, él fue, el maestro, ¿verdad? que el Señor puso, para que, nos presentara, este hermoso, evangelio, de la forma, que debemos de, anunciar el apóstol Pablo, y podemos ver, a través de todo, lo que él escribió, ¿verdad? En todos esos libros, que, y carta, que él, verdad, recomendó, a las iglesias, de qué debemos de, de hacer, para poder nosotros, ganar un galardón, en el reino de los cielos, y podemos ver, hermanos y amigos, que escuchas, de las cosas, y a veces, es notorio, donde nosotros vivimos, de, verdad, de las actitudes, que estamos viendo, en los líderes, donde, verdad, este, estas personas, están dirigiendo, iglesias, y a veces, a estos hombres, pues no les gusta, que uno les cuestione, de las cosas, verdad, que están escritas, en las santas escrituras, el Señor, verdad, nos recomienda, que debemos de, de ser cuidadosos, a través de esta Biblia, como debemos de actuar, verdad, como debemos de, de presentar, este Evangelio, muchas personas, y podemos, y estamos viendo, en esta vida actual, como el ser humano, pues, ha torcido, la Santa Escritura, lo han desviado, verdad, el camino verdadero, que es el Señor Jesús, y no podemos, verdad, presentar, otro Evangelio, que, que no sea este, porque si no lo hacemos, tenemos consecuencias grandes, siempre, verdad, le cuestionamos a los pastores, porque lo hacemos, porque son ellos, los que están al frente, verdad, del rebaño del Señor, como así ellos lo expresan, pero también están al frente, de una sociedad, donde también el Señor, los demanda, de que, de las actitudes, que nosotros, debemos de, de tener, verdad, porque muchas personas, señalan, y están señalando, con justo juicio, verdad, están poniendo, verdad, el dedo, sobre aquellas personas, que muchas personas, pues, tristemente, se dice así, no están haciendo, como dice la Biblia, presentar este Evangelio, ver la necesidad, verdad, de las personas, muchos pastores, se mueven, tristemente, por el dinero, y no les gusta, que uno, pues, les cuestione, estas actitudes, que ellos hacen, verdad, ellos siempre van, tras una recompensa, van buscando, qué pueden obtener, de, de eso, verdad, y siempre, es lamentable ver, en las iglesias, ellos pueden hacer, excepción de personas, y, verdad, y van excluyendo, a la gente más humilde, a la gente, verdad, que tiene necesidad, la gente que, dentro de sus iglesias, verdad, ellos, tienen necesidad, pero, lamentablemente, miramos ahora, a los pastores, y lo decimos, verdad, directamente a ellos, porque ellos son los responsables, de, de todo, verdad, a veces, de lo que, está sucediendo, verdad, en sus comunidades, eh, donde ellos, están, liderando, están de líder, de, de este, rebaño, que, verdad, que ellos dicen, que están al cuidado, pero, lamentablemente, no es así, lo que ellos, verdad, estamos haciendo otras prácticas, que no es correcta, ante los ojos de Dios, y esto es lo que decimos, que debemos de hacer, conforme a lo que está escrito, en esta palabra, así, así es, como Dios, así nos recomienda, verdad, en esta Biblia, amén. Amén, la va a decir el Señor, vamos a leer un verso, en el libro de, segunda de Reyes, en su capítulo 5, verso 14, y él entonces, descendió, y se zambulló, siete veces, en el Jordán, conforme a la palabra, del varón de Dios, y su carne, se volvió, como la, carne de un niño, y quedó limpio, y volvió, el varón de Dios, él, volvió al varón de Dios, él, toda su compañía, y se puso delante de él, y dijo, y aquí, ahora conozco, que no hay Dios, en toda la tierra, sino en Israel, te ruego, que recibas, algún presente, de tu siervo, oígase bien, a través, de lo que obtuvo, Naamán, que fue su sanidad, un milagro, Naamán, quiere venir, y recompensar, a Eliseo, por lo que hizo, pero mire usted, la respuesta, y que, yo le pido a Dios, y es posible, que hayan, algunas personas, algunos pastores, que no reciban, por hacer algo, por predicar, por orar, por alguien, hay mucha gente, que si hoy le dicen, ore por mí, o lo llaman, a, hermano, a otra ciudad, que vengo a orar, por el enfermo, y lo primero que le pregunta a él, y cuánto tiene, y cuánto tiene hermano, cuánto me va a pagar, entonces, la Biblia dice, que si tú recibiste, de gracia, sanar de enfermos, echar fuera demonios, limpiar el leproso, de gracia recibiste, da de gracia, entonces, que te cuesta a ti, venir, hacer la obra de Dios, gratuitamente, agarrar el autobús, y venirte, y orar por el hermano, que está necesitado, porque según se dice, que tú tienes el don de sanidad, tienes el don de Dios, el don que Dios te ha dado, es el don de imponer las manos, y el enfermo sana, pero, no, tú vienes, y dices, no, yo, cuánto tiene hermano, imagínate, estás cobrando, tú eres como, como las farmacias, como, como los hospitales hoy, que cobran por, hermano, por una consulta, hay un varón, hay un varón hermano, que, que es predicador, y dice que es evangelista, que solo va, a orar muchas veces, solo va, ora unos poquitos segundos, y ahí, le dan el dinero, y ahí se va, y hay gente que dirá, pero hermano, usted está juzgando, no, no te estoy juzgando, la Biblia dice, en 724 de Juan, y yo quiero que, vayamos con la Biblia, porque, hay mucha gente, malintencionada hermano, que cuando uno dice una palabra, ya dice que uno está, les está juzgando, y que uno es irreverente, que es irrespetuoso, no, vamos con la Biblia, no juzgáis, dice, según la apariencia, sino juzgad con justo juicio, dice la Biblia, en Mateo 724, mira lo que dice, en el 815, vosotros juzgáis, según la carne, yo no juzgo a nadie, mira lo que dice, en la Biblia también, en el 1 Corintios 2, por eso yo te digo, hermano, si tú tienes Biblia, vámonos a la Biblia, porque la Biblia, hermano, es la que tiene la verdad, usted posible, está torciendo, ese, esos términos, de la verdad, pero la palabra, es la verdad, y esta palabra, debemos de darla a conocer, alabado sea el Señor, mira lo que dice, 215 de 1 Corintios, en cambio, el espiritual, juzga todas las cosas, pero él no es juzgado, por nadie, entonces, usted me dice, es pecado, es pecado juzgar a alguien, usted dirá, si hermano, es pecado, bueno, demuéstremelo, con base bíblica, por eso le digo, usted está usando, el otro filo de la palabra, pero no está usando, el filo del, alabado sea el Señor, donde tiene que ver, hermano, con muchas veces, con la exhortación, no están usando eso, dice la Biblia, que a Naamán, Naamán, de ver, hermano, del milagro, que Dios le hizo, que a través del liceo, hermano, quiere darle algo al liceo, quiere recompensarlo, es posible, hubiese en él, hubo en él, un reconocimiento, un agradecimiento, hermano, de lo que recibió, pero, aquí es cuando viene, el asunto bien delicado, es posible, que tú, recibas, reciba, de alguien, que te quiera dar algo, pero, ten cuidado, hermano, porque el evangelio, no se vende, la palabra, el milagro, no se vende, lastimosamente, hoy hay gente, que está vendiendo, el milagro, que Dios hace, a través de la persona, a otra persona, alabado sea el Señor, Jesús siempre, cuando oró por los enfermos, les dijo, eh, vete en paz, verdad, no les cobró, porque el evangelio, no es de cobrar, ni de buscar, hermano, como obtener ganancia, como obtener algo, que tal vez, desea, no se trata de eso, tú tienes que predicar, este evangelio, si te tocó orar, por un enfermo, ora, por el enfermo, y si alguien quiere, eh, viene y, y te quiere recompensar, ve, eh, es posible, toma la decisión, de rechazar eso, porque el evangelio, no debe de, hermano, predicarse, eh, en base, a, hermano, al dinero, debes de desligarte, de todas esos, de todos esos asuntos, mira lo que dice, el verso 16, de segunda de reyes, y copielo hermano, ahí en su casa, segunda de reyes, 5, 16, más el dijo, vive Jehová, eso dijo Eliseo, varón de Dios, profeta de Dios, que no vuelve a nacer otro en la tierra, cuya presencia estoy, que no aceptaré, nada, que no aceptaré, y le, le instaba, le dijo, dijo, Naaman, le instaba a Naaman, que aceptara alguna cosa, pero él no quiso, no quiso, no quiso Eliseo, no quiso aceptarlo, porque Eliseo, es uno de los hombres, y de los profetas, que, que, que cree, que creía, de que solamente Dios, es que hacía las cosas, no nosotros, pero hoy hermano, hay gente que dice, no, es que Dios me usa a mí, es que Dios, yo oro, y se sanan los enfermos, no, es que es Dios, nosotros somos el vaso, y quien debe de tener toda la gloria, y la alabanza, es Dios, no es el hombre, alabado sea el Señor, sigue diciendo, el verso 17, y entonces Naaman dijo, te ruego que, que, que pues, te ruego pues, de esta tierra, no se dará a tu siervo, la carga de un, par de de mulas, porque, de aquí adelante, tu siervo, no sacrificará a lo causto, ni ofrecerá sacrificios, a otros dioses, sino a Jehová, hay mucha gente, que después de recibir el milagro, de recibir esa salvación, quedan hermanos satisfechos, quedan con, con aquella, con aquel ánimo, con aquella voluntad, de seguir sirviendo a Dios, pero cuando suceden estas cosas, tú lo que haces, es ausentar al hermano, de la iglesia, ausentar al amigo, porque el amigo, posiblemente, no tenga, el dinero, para pagarte, porque como tú, siempre cobras, por, por, por predicar, por hacer algo, entonces el hermano, lo que hace, es ausentar, al hermano, hay muchos Giesis, de aquí apareció Giesis, en el verso 20, y entonces Giesis, criado de Eliseo, el varón de Dios, dijo, entre sí, he aquí, que mi, que, he aquí, que mi señor, estorbó, oígase bien, estorbó, dijo, para esto, así hay mucho, como Cash Luna, salió diciendo, de que, que lo que debes de andar tú, en la iglesia, cuando vayas a congregar, te debes de llevar dos cosas, cuáles fueron las dos cosas, que digo, bueno, traete, primero, trae tu Biblia, segundo, trae tu chequera, alabado sea el Señor, para que así puedas, glorificar a Dios, a través de tu chequera, eso no es bíblico, Giesis, hay muchos Giesis, predicando, y ocupando puestos, relevantes, puestos, de hermano, de mucha importancia, donde han arrastrado, un montón de gente, y hombres como Giesis, Giesis, el criado de Eliseo, el varón de Dios, dijo, entre sí, es aquí, que el Señor estorbó, oígase bien, que el Señor Eliseo, que el varón de Dios, Eliseo, había estorbado, hermano, de no poder recibir, de no querer recibir, lo que le había ofrecido mamán, pero mira lo que le pasó, a todo avariento, siempre termina mal, y este, dice a este sirio, Namán, no tomando de su mano, dice, las cosas que había traído, vive Jehová, dice, que correré yo, tras él, y tomaré de él, alguna cosa, oígase bien, en el verso 21, dice, y siguió Giesis y a Namán, y cuando vio a Namán, que venía corriendo, tras él, se bajó del carro, para recibirle, y dijo, va todo bien, el 22, y él dijo, bien, mi señor, que, bien, le dijo, mi señor me envía, oígase bien, mintiéndole a Namán, mi señor me envía, mintiéndole a Namán, porque Eliseo, era uno de los profetas, que cuando decía algo, lo sostenía, hay muchos, que hoy dicen ser profetas, no creo yo, que hayan profetas, como estos hombres, porque los profetas, que hoy hay, y es que, por una profecía, ya cobra, por darle algo, una palabra a alguien, palabras inventadas, como muchos, ya cobra, y él dijo, bien, mi señor, me envía, dice, a decirte, aquí vinieron, a mí, vinieron, a mí, en esta hora, del norte, de Ibrahim, dos jóvenes, de los hijos, de los profetas, y te ruego, que les des un talento, de plata, y dos vestidos nuevos, dijo Namán, te ruego, que tomes dos talentos, y le insistió, y a todos, talentos de plata, y dos bolsas, y dos vestidos nuevos, y los puso, todo, a cuentas, y dos de sus criados, para que, lo llevasen, delante de él, mire ustedes, lo que le sucede, y así, que llegó, al lugar secreto, y lo tomó, de manos de ellos, y lo guardó, en la casa, y luego, mandó a los hombres, que, que se fuesen, y él, entró, y se, puso delante, de su señor, y Eliseo dijo, de donde, vienes, Giesi, y él dijo, tu siervo, no ha ido, a ninguna parte, mintiéndole, al varón de Dios, mintiéndole, a Dios mismo, dice, tu siervo, no ha ido, a ninguna parte, y él, entonces, le dijo, no estaba, también, ahí, mi corazón, cuando, el hombre, cuando el hombre, volvió, de su carro, y, a recibirte, en tiempo, acaso, le dijo, es tiempo, de tomar, plata, y de tomar, vestidos, olivares, y viña, ovejas, bueyes, y siervos, y siervas, por tanto, la lepra de Naamán, se te pegará a ti, y su descendencia, para siempre, y salió delante, del leproso, blanco, como la nieve, este es el castigo, de los avarientos, de los ábaros, de los codiciosos, como muchos, hombres hay hoy, predicando, el evangelio, hermano, y están siendo hombres, codiciosos, abarientos, al dinero, y esto es lo que le va a pasar, el castigo, hermano, porque hay muchos, como Giesi, que son mentirosos, le mienten, a la gente, usando un verso, de la Biblia, en el libro, de, segunda de Corintios, capítulo 9, verso, verso 7, donde dice, dicen ellos, que dice ahí, que Dios bendice, al dador alegre, cuando la Biblia, dice ahí, a lo contrario, dice, Dios ama, al dador alegre, porque son dos cosas diferentes, Dios bendice, y Dios ama, alabado sea el Señor, así es que, estudia la Biblia, hermano, escudrilla la palabra del Señor, vive Dios para siempre, si no escudriñamos la palabra, vamos a tener serios problemas, es necesario que en estos tiempos, escudriñemos la escritura, porque, si no, vamos, a tener serios problemas, es tiempo de escudriñar la palabra, alabado sea el Señor, vive Dios para siempre, y continuamos, vamos a ver, en el libro de, de Daniel, en su capítulo 5, en el capítulo 5, el tema es, evangelio gratis, vamos terminando, alabado sea el Señor, evangelio gratis, dice la palabra, en el capítulo 5, verso 15, y ahora, fueron traídos delante de mí, sabios, astrólogos, para, para que, le, le, leyesen, esta escritura, y me, leyesen su interpretación, pero, no han podido, mostrarme la interpretación, del asunto, yo, pues, he oído de ti, que puedes dar interpretación, y resolver dificultades, si ahora, puedes leer, leer esta escritura, y darme su interpretación, serás vestido de púrpura, y un collar de oro, llevarás en tu cuello, y serás el tercer señor, en el reino, mire lo que le promete, Nabu, do Codosor, a, el profeta Daniel, Daniel le contesta, entonces, Daniel respondió, y dijo, delante del rey, tus dones sean, para ti, le dijo, y da tus recompensas, a otros, hombre, como estos, hermano Abraham, no es posible, encontrarnos, da tus recompensas, a otros, le digo, los dones, sean para ti, y da tus recompensas, a otros, trae la escritura, yo te lo voy a decir, sabes por qué, porque hermano, no se puede, predicar un evangelio, y ahí lo miramos, a través de la Biblia, alabado sea el señor, usted no puede decir, que no, que no es así, porque ahí está, en la escritura, hombres que rechazaron, ofertas, de, de, otras personas, de hombres que, alabado sea el señor, no, no hermano, se pensaban, que, que solo a través del dinero, podían recompensar, a alguien, mire lo que dice, la palabra, en primera, de crónicas, en 21, 23, del libro de, primera de crónicas, y Ornan respondió a David, tomándola, toma, tómala, para ti, y haga mi señor, el rey, lo que bien le parezca, y aún los bueyes, daré para el holocausto, y los trillos, para la leña, y el trigo, para la ofrenda, yo lo doy todo, entonces, mira lo que David le responde, entonces, el rey David, dijo a Ornan, no, no, si no, efectivamente, lo compraré, dice, por su justo precio, porque no tomaré, para Jehová, lo que es tuyo, este, para los que, para los que piden hoy, hermano, eh, los diezmos, no tomaré, dice, para ti, lo que, lo que no es tuyo, el 24, alabado sea el señor, eh, sigue diciendo, no, si no, efectivamente, lo compraré, por su justo precio, porque no tomaré, para Jehová, lo que es tuyo, si no, ni sacrificaré, holocausto, que nada me cueste, es necesario, que lo que tú presentas, a Dios hoy, que te cueste, que tú hayas trabajado, para ello, que te cueste, alabado sea el señor, y culminamos, con, en el libro de, los hechos, el capítulo 8, verso, eh, 20, alabado sea el señor, culminamos, con este verso, en el capítulo 8, verso 20, dice, el verso 20, entonces, Pedro, le dijo, tu dinero, perezca contigo, porque has pensado, que el don de Dios, se obtiene con dinero, el don de Dios, no se compra con dinero, el don de Dios, no tiene precio, la Biblia dice, en segunda de Pedro, en su capítulo 2, verso 3, que vendrán tiempo, cuando harán mercadería, de vosotros, fingiendo, con palabras fingidas, y a muchos, van a engañar, este es un tiempo, es un tiempo, del cual debemos, de aprovecharlo, que a través, de esta palabra, nosotros podamos, aprender, hermano, a crecer, en conocimiento, alabado sea el señor, como te dije, no venimos, con excelencias de palabras, pero traemos Biblia, porque esta palabra, si es excelente, la palabra dice, en segunda de Pedro, en su capítulo 1, verso 19, que tenemos, la palabra, profética, más segura, la palabra profética, más segura, la tenemos, y esta es la palabra, la más segura, que tenemos, es esta palabra, que no cambia, es indestructible, es incambiable, esta palabra, no se puede torcer, no se puede transversar, porque esta palabra, es completa, así es que, en esta preciosa mañana, damos gracias a Dios, por la persona, que nos han visto, a través del canal, Dios bendiga sus vidas, de una manera especial, hasta ahí, a donde usted está, alabado sea el señor, Dios le siga bendiciendo, y así mi hermano, queda con nosotros, para despedirnos, alabado sea el señor, Dios hermano, por el privilegio, de que nos ha concedido, esta mañana, pues, agradeciéndole a Dios, porque, nos ha dado, la oportunidad, de presentar, este hermoso evangelio, esperando siempre, verdad, que Dios haga su voluntad, en cada corazón, de cada hermano, y en cada amigo, para que, usted pueda, apreciar, lo que es este, evangelio hermoso, que Dios nos ha dejado, le deseamos, que Dios, ayude su vida, verdad, en todas sus necesidades, amigos y hermanos, que escuchan, que Dios, verdad, haga su voluntad, en sus corazones, y que, verdad, cada día, Dios les pueda ayudar, para que, podamos cada día, entender, y aprender cada día, de lo que es, verdad, este evangelio hermoso, que el señor, nos ha dejado, Dios les bendiga, y Dios los guarde, verdad, cada día, amén, alabado sea el señor, y, y,